Vamos a presentar en los vientos, el saxofón, Pablo Fortuna. Hinchas, ya saben que el Pablo... Y la antropeta, Ale Martín, fuerte el aplauso. Y vamos a dar una especie de paseo lunar. Y vamos a dar una especie de paseo lunar. Después tu pesadilla, vuelto a llegar, otra invitación precoz. Adelo desayar en ideas originales que me llevan a otro mundo. Te llevan a buscar la luz, rodando al más allá. El mundo es, 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 es el firmamento. Niños, ¿qué me siento? Niños, ¿qué me siento? Niños, ¿qué me siento? Es muy igual. Asorben la pobreza... Del fantasma cultural. Sus miedos son raíces de esta paranoia. El rey de los que hablan pero que nunca te dicen nada Intenta tolerar la diferencia entre el deseo Y lo que finalmente ocurre a su alrededor Será aquí como siempre todo el tiempo que ha pasado Tachito en el presente sea un futuro imaginado Escucha a mis maestros, sonrío lo ha decidido ¡Evermigilante! ¡Evermigilante! Rotando al más allá El mundo es, 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 es El firmamento No da falta sellar El mundo es, es, es El firmamento ¡Evermigilante! 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 ¡Gracias!